La casaca de la vivo está trabajando en el almacén de un marido, y encontraras coincididas. Esa vez que no se va a llevar, yo no estoy hablando de una cosa que no me va a hacer, yo no quiero trabajar, yo no quiero estar juntas, 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 yo quiero compartir unas palabras, porque hay una respuesta real, que hace que... parece que nada, pero... hay una respuesta que se va a hacer para hablar, y el día 18, pocas veces, hay una respuesta que hace que... ella se hace una simultaneidad, que es una simultaneidad con nosotros, y yo le digo que si va a hacer todos, y, y todos los que se van a hacer en el barrio, los que están en el barrio, los que están en el barrio, y los que están en el barrio, que trabajen en el almacén de un marido... ... Gracias por ver el video.